Abrazame Abrazame y no me digas nada solo abrazame me basta tu mirada para comprender que tu te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame Si tu te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos niños te empezaste a amar y yo te doy mi vida y te vas y tu te vas y a nada será nuestro tu te llevarás en un solo momento una eternidad me quedarás me quedarás sin nada si te vas Abrazame y no me digas nada solo abrazame no quiero que te vayas pero sé muy bien pero sé muy bien que tu te irás abrazame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer abrazame y tu te vas me quedará el silencio para conversar la sombra de tu cuerpo la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras y te vas y te vas y tu te vas llenaré contigo el tiempo y mejor edad te seguiré queriendo cada día más esperaré esperaré que vuelva y te vas y te vas